Música Y hasta el hoy reciente, no estoy hablando en términos históricos, no permite sostener que hayan observado con regularidad los reglamentos escarcelarios. Por esas razones, señoría, me voy a oponer a los pedidos de libertad condicional. Acá está, queremos droga acá. Queremos droga los pibes. ¿Está ahora? ¿Ven a la barça? ¿Ven a la barça? ¿Ven a la barça? Acá bolso, quizás. Acá bolso, quizás. ¿Ven a la barça? ¿Ven a la barça? ¿Ven a la barça? Yo que necesito que me arregles esto es esto. Y ahí viene Emma, allá con Nico. Están en la heladera, güey. Ahí va mejor. Ahí va mejor. Bien. ¿A los cuantos han empezado a escribir? Ya empecé con 18 años escribir. Sí. Como ustedes dos. De regreso al pabellón, me encuentro con algunas caras ni ninguna mirada. En el fondo de sus ojos se alcanza a ver una niña con esperanzas y sueños. Tienen un pensamiento de reflexión y esperan con ansias esa ocasión de cruzar el portón, dejar esta vida atrás y no volver jamás. ¿Sabías algo vos de un traslado? No, el único traslado que yo tuve fue el último que vine acá, le digo. Me dice, bueno, pero ahora tenés un traslado a una unidad penitenciaria. ¿Hay veces que es tan injusta la justicia? Armaron un legajo, pusieron mi nombre, el número de mi causa del delito y lo tiraron en un lugar y bueno, cuando recién estés por estar en el promedio de la sentencia, de lo que sería la mitad, recién ahí vamos a ver qué pasa. Tanto tiempo, no sabía que era llegada.